Los secretos, la belleza y la magia del arte drag son los invitados el día de hoy al programa La Revolución del Amor de Telemedellín. El arte drag se ha venido popularizando alrededor del mundo y ha dejado de ser una puesta. El Quien Naranjo recibirá para esta conversación a Pablo Zapata, quien se considera dragtivista y que representa al personaje de drag Paulina Dricapia, y al joven diseñador Walter Duque, quien representa a Greta White, una de las artistas drag más reconocidas de Medellín. El dragtivismo viene movilizando mi causa política, académica, familiar de hecho, de una manera muy novedosa. Este espacio permite también conocer algunas confesiones de artistas drag y de lo difícil que es su puesta en escena. Es emocionalmente y físicamente como el drag te afecta, no solamente te afecta en cansancio físico del cuerpo, sino también un cansancio emocional de tener que todo el tiempo estar cargando con la energía de una discoteca, tener que estar cargando con lo que la gente siempre se te acerca, entonces que es maravilloso y que amamos por lo menos el amor del público, pero hay un punto también en el que energéticamente tú te cansas. La cita con este capítulo imperdible con el arte drag es hoy, a partir de las 8pm por la aplicación Tien Más, y a las 10pm por la pantalla de Telemedellín.